¡Hola! ¿Cómo están? Y hoy les traigo un nuevo video y como dice el título es ¿Cómo aplicar el contorno, el rubor e... el... el... b... b... ¡Hola! ¿Cómo están? Y hoy les traigo un nuevo video y como dice el título es algo básico que me han pedido bastante y es ¿Cómo aplicar el contorno, iluminador y rubor? Hay millones de estos videos en YouTube pero esta es la forma en que yo lo hago las brochas que yo suelo utilizar y los productos que utilizo que los voy a dejar al final del video para que se queden después del tutorial y la explicación de cómo aplicar los productos así que si quieren verlo sigan conmigo Lo primero que les voy a mostrar es que una tienda llamada Twin Store C que es de Concepción de aquí de Chile me envió con mucho amor esta paleta de Anastasia es original como ustedes saben o las que conocen esta paleta no es de un valor muy económico que digamos yo hace mucho tiempo la quería tener estaba como que me metí a la página y veía cuánto salía porque Anastasia ahora envía a Chile bueno siempre ha enviado a Chile pero antes la teníamos en Chile, ahora ya no tiene 6 sombras, las de abajo son iluminadores y las de arriba son con tonos como pueden ver tienen un hoyito para poder sacarlas y volver a cambiarlas por ejemplo si tú utilizas mucho este compra solamente esa sombra y la vuelves a poner por ejemplo tiene una calidad espectacular, no porque me la hayan regalado lo digo pero esta marca es exquisita de verdad, es una paleta maravillosa y creo que este tono viene para casi todas las pieles chilenas yo creo que quizás para las más morenitas es necesario con tonos más oscuros pero para mí me fue súper bien, me encantó la amo, de verdad es hermosa les voy a dejar todos los datos de esta tienda abajo ya que no solamente trae la marca Anastasia vi que también traían estas brochas Zoeva, muchas de las que yo siempre suelo utilizar hay gente que no puede pedir directo a la página así que va súper bien que otra página la traiga como les contaba es de concepción pero hace envíos a todo Chile por Chile Express y Tourbus les voy a dejar toda la info abajo en las páginas y también por aquí el Instagram la página de Facebook para que vayan a ver un poquito más de esta tiendita así que eso, si quieren ver este tutorial de cómo aplicar lo que les contaba en un principio ahora sí que sí, sigan conmigo como pueden ver tengo rostro sin contorno, iluminador y rubor ya que eso es lo que vamos a aplicar hoy día y voy a utilizar esta brocha que es una brocha de Zoeva se llama Lux Face Paint 109 supongo que es como para aplicar pintura de esa... para caracterización pero yo la utilizo para el contorno ya que es bastante planita la primera parte que voy a contornear es aquí donde se sume mi hueso yo naturalmente lo tengo aquí más oscurito no tengo idea por qué pero me lo hace bastante más fácil la mayoría siempre hace cara de pescado y marca donde se sume el rostro pero la forma más fácil que me enseñe mi profesora este año es tomar la patilla o un pedacito de pelo así, bien del ladito y lo direccionan hacia la comisura externa de la boca y aquí es donde debería ir el contorno lo mismo al otro lado, ven? ahí, si no llegaran a tener patilla por alguna razón porque tienen quizás el corto aquí a los lados simplemente tienen que ver desde donde está este vértice de la oreja y van viendo donde se sume el hueso hacia el ángulo externo del labio es exactamente lo mismo esta vez voy a utilizar la paleta Anastasia que les mostré en un principio estos tres colores que están acá son perfectos para hacer contorno ahora en la farmacia podemos encontrar bronzer pero tienen brillo y hacen como que se vea demasiado quizás no se vea como profumidad sino que se vea más bronceado como dice el nombre del producto así que les recomiendo que encuentren una sombra o algún polvo quizás para el rostro un poquito más oscuro que su tono de piel y así van a poder hacer la sombra que necesitamos y no dejar un brillo ahí horrible o demasiado estrampótico quizás voy a tomar este color que está acá vamos a botar un poquito de producto como les dije, viendo donde va la patilla si pueden ver, ahí iría grígida y lo vamos marcando yo primero lo marco de a poquito no tiene que llegar justo, justo aquí al labio tiene que quedar un espacio más o menos de dos dedos para que se vea bien y que realmente hagamos como una sombra y se vea más estilizado estilizado me salió un borrón estilizado nuestro rostro así que lo vamos a marcar bien para que ustedes lo puedan ver tendría que hacer una cosa así obviamente no lo vamos a dejar así lo vamos a difuminar voy a hacer el otro lado voy a utilizar esta brocha para difuminar pero la verdad es que con la misma brocha ustedes podrían hacer las dos cosas como para explicárselo más fácil y lo van difuminando hacia arriba por el contorno no hacia abajo porque si no van a hacer como que el rostro no se vea estilizado se ve más chato así que siempre hacia arriba como pueden ver ya con un simple toque de contorno el rostro cambia bastante se ve mucho más estilizado y esta es la forma que a todo el mundo le queda bien tirándose el pelito hacia acá todo el mundo va a encontrar donde debería ir su contorno lo que yo hago a continuación es con la misma brocha tomar un poquito más de el polvito café mate y lo voy acercando a la 100 esto depende de qué tipo de frente tengas de qué tan grande sea en mi caso mi frente es como un tamaño normal respecto a la simetría de mi rostro así que llego hasta la parte media y no la cierro por completo porque si no hace que el rostro se me achique si ustedes tienen la frente grande les recomiendo que pongan un poquito arriba obviamente no iluminen porque se les va a ver la frente mucho más grande y si es al revés y tienen una frente estrechita iluminen y no pongan color oscuro no pongan, no pongan color oscuro porque se les va a achicar un poco más y la idea es agrandarla así que ponemos iluminador en vez de contorno con ese simple toquecito de color la verdad es que ya también hay un gran cambio ahora vamos por la nariz como pueden ver mi nariz es como un borrón como digo yo es chiquitita y cortita así que la voy a alargar y para eso voy a oscurecer los lados del tabique e iluminar el tabique y la puntita si ustedes tuvieran la nariz un poco chueca o quizás con un bulto no pongan color claro porque obviamente lo van a realzar deberían poner un toquecito de color oscuro así que les voy a mostrar como lo hago en mi nariz esto yo no lo hago todos los días generalmente paso un poco de pólvora rápida porque encuentro que no se ve muy maquillada y no es como para el día a día pero cuando queremos salir las queremos ver más bonitas más escurizadas y es perfecto para eso ahí están como las dos rollitas que deberían llegar acercándose un poquito a la ceja obviamente no la vamos a dejar así la voy a definir con esta brota que es la que utilizamos anteriormente como ya les dije pueden hacer todo esto con una brota si pueden ver ahí ya se nota un cambio en mi nariz y con la misma paleta esta tiene iluminadores que están arriba voy a utilizar este y con el dedo voy a poner un poquito en el tabique pero sin exagerar porque no quiero brillar como loca así y lo vamos a difuminar si pueden ver mi nariz ya se ve bastante más estilizada si ustedes le quisieran marcar tan más aún es posible pero yo creo que para mí por lo menos ahí está bien ahora lo último que hago yo en mi contorno es contornear mi mentón y es porque si ustedes pueden ver lo tengo más proveniente de lo normal más que lo normal cosa que a mí no me molesta pero lo vamos a tapar un poquito con un color oscuro y lo hacemos con la misma brocha pero en la puntita tirándolo un poquito hacia abajo lo mismo si ustedes quizás tuvieran que tuvieran como más gordito acá yo tengo bastante marcado aquí la mandíbula el contorno de la mandíbula pero si ustedes quisieran marcarlo más aplican lo oscuro en esta zona y lo llevan hacia abajo lo mismo si quieren que el cuello se les vea más flaco bajan el contorno por el lado del cuello como donde viene la oreja y va a haber un efecto de que el cuello es más flaco no es más malo si quieren marcar los huesos no se podría hacer entonces hay gente que lo hace pero no lo voy a hacer en este caso después de contornear yo aplico rubor en este caso voy a utilizar el luminoso 05 de Milani es rubor e iluminador así que podrían saltarse al paso del iluminador después pero vamos a hacer las dos cosas igual para esto me gustan las brochas biseladas esta es la Zoeva 127 pero cualquiera biselada les sirve yo sé que en BBS en Prounic etc venden estas así pueden ser más grandes más chicas como ustedes les acomoden tomamos producto es como un naranjito y yo lo aplico sonriendo en mis manzanitas porque creo que se me vea esta parte como sanita con la parte gordita de la brocha biselada en las manzanitas y la parte delgada hacia el otro lado o al menos así me resulta mejor a mi como siempre dicen la brocha uno la utiliza como quiera si tu quieres utilizar una de ojos para que sea grande no hay problema es opción de uno no hay que una brocha tenga una función la verdad es que uno les va viendo las funciones a medida que las vas utilizando ahí ahí está el rubor como pueden ver el rubor es bastante como que viene con la sombra de ojos que tengo hoy día así que queda como bien ahí pero pueden utilizar otro color y obviamente su maquillaje es distinto para el iluminador voy a utilizar el Soft and Gentle de MAC que les voy a mostrar que está todo destruido se me rompió pero con mucho cuidado lo vamos a usar igual lo voy a utilizar porque se nota muchísimo más en cámara yo el iluminador lo utilizo de noche generalmente de día excepto que es nublado me aplico pero si no voy a grabar pero si no no lo utilizo y puedo utilizar un iluminador propiamente tal en el mercado hay bastantes y en la paleta de Anastasia también hay pero yo les quiero mostrar uno que se vea muchísimo más porque tengo el fuego y todas esas cosas o sencillamente buscar una sombra vainilla con brillito o blanca quizás y utilizarla como iluminador y va a funcionar exactamente igual y esto ya sí con la brocha las zonas que yo suelo iluminar son la parte alta del pómulo la nariz ya vieron que la iluminé obviamente bajo el arco de la ceja para que mi mirada se vea más despierta como que te estoy poniendo atención cuando te hablo si ustedes quieren también en el arco de copido que yo ya que tengo orillante lo tengo en calor y también pueden iluminar un poquito arriba de la ceja traten de no exagerar porque en la noche por las luces y los blacks se van a ver como bolas de disco yo creo que nadie quiere eso este iluminador sinceramente yo creo que es para todo tipo de piel es hermoso y voy a utilizar la brocha de Sigma F86 pero pueden utilizar los dedos en realidad no hay mucho drama con eso y lo vamos aplicando de a poquito sobre el rubor sobre obviamente el contorno y como pueden ver ahí se ve un brillito ahí está es como un brillito saludable no es que te veas como te decía como bola de discoteca vamos a aplicar un poquito bajo el arco de la ceja para que nuestra mirada se vea atenta si quieren obviamente en la nariz pero yo ya apliqué y un poquito en el arco de pupilla aquí está mi rostro terminado con el contorno rubor e iluminador obviamente esta es la forma fácil de día a día si ustedes quieren ver como ya les contaba ese contorno e iluminador de la Kim Kardashian que ella lo puso muy a la moda díganme abajo yo les hago un video quizás lo puedo utilizar para la noche o para alguna fotografía cuando me casaba y se ve muchísimo más y a mi me gusta bastante el resultado creo que es súper fácil y los tips que les doy son como ultra precisos es como lo que hay que hacer y no es necesario más por lo menos para mi impresión no se vayan del videito porque les voy a mostrar las brochas para contornear para rubor e iluminador que yo más utilizo algunas son de marcas otras no y también mis contornos iluminadores y rubores favoritos para esta temporada para contorno suelo utilizar esta brocha que les mostré en el tutorial como les decía es la 109 Luxe Face Paint de Soeba le voy a dejar el link abajo es obviamente un poquito más cara pero bastante buena la siguiente es una china que me regaló Canelas Patron una tienda de Instagram muchas tiendas las venden también muchas páginas chinas le puedo tratar de dejar un link abajo y es una brocha un poquito más gordita pero la verdad es que me sirve bastante bien para el contorno como hay que saber controlarla pero me va súper esta que está acá es de marca es de Real Technique es específicamente para contorno de hecho se llama Contour Brush es así como en punta así que es mucho más fácil controlarla y también les voy a dejar el valor abajo en dólares y en pesos chilenos para el rubor les voy a mostrar tres brochas la primera es de un set de 21 brochas chinas es así como para polvo pero más chiquitita y me gusta bastante para esto no recuerdo cuánto me costó creo que el set me costó unos 21 mil pesos las 21 brochas algo así lo pueden encontrar en las páginas chinas o en el mail aquí en Santiago esta que está acá ya la mostré en el tutorial es la 127 Luxe Sheer Chic que es especial para las mejillas para el bugor obviamente está sucio porque la acabo de utilizar y me encanta es muy lindo el color rosado les voy a dejar el link abajo no me ocupen porque este cochina es la de We Are Technique también esta marca a mi me encanta porque son brochas de buena calidad económica las pueden encontrar aquí en Chile en algunas tiendas y esta es específica para el iluminador la primera brocha que les voy a mostrar es esta abanico pequeña también venía en el mismo set de esas brochas chinas que les contaba y es buenísima para aplicar en el tabique de la nariz y también arriba de las mejillas como bien precisa la que está acá es la que les mostré en el video del tutorial y es la de Sigma F86 es una kabuki viene en punta y es bastante buena para el iluminador especialmente cuando son en crema es casi lo mismo pero como es tan tupida es mejor para cuando son en crema y por último pueden utilizar estas brochas que son como paleta lengua de gato yo la uso me gusta bastante para el iluminador en crema también ya que es como más sintética y esta es de Real Technique y se llama Pointed Foundation Brush es para base pero yo la utilizo también para el iluminador como contorno utilizo mucho el Bahama Bahama de The Band que a lo mejor de este que es mate no es muy caro y viene gran cantidad el siguiente es el Hoola de Benefit este es un poquito más caro pero el color es hermoso este es el Brown Booster de Physician Formula este sí tiene brillo pero queda muy muy lindo para las morenas el que está acá es un set ahí estoy yo y tiene el Laguna de Nars súper conocido sinceramente a mí no me encanta porque soy morena si eres más blanquita te va a servir súper bien si no, no marca mucho y el que está acá es el de Bourjois que lo venden en las farmacias en Europa también en páginas de internet y también el color es precioso me encanta y el único que no tengo para mostrarles es el Chocolate Soleil que no son de lo deje que es de Too Faced me dijeron que el Too Faced lo sacaban de Chile pero seguramente lo pueden encontrar en internet o en la página directamente mis rubores favoritos para esta época el primero es el de L'Oreal True Matte C7 o el Spice Blum como pueden ver estos tres son bastante parecidos porque me encantan esos colores en otoño y invierno el segundo es el Bobby Brown el Downy Doll y acá es el NYX que es el color Dusty Free eso lo pueden encontrar en páginas de internet ya que NYX tampoco está aquí en Chile y el siguiente es el muy conocido que usé en tutorial el Milani luminoso que me encanta es como fresco también sirve para todo tipo de piel si no te sirve como rubor te va a servir como iluminador es súper lindo estos son los iluminadores que más utilizo el primero es el MAC Soft & Gentle que como les contaba es un poco caro dura muchísimo porque viene gran cantidad y sirve para todo tipo de piel todos los colores la siguiente es el de NARS el Copacabana es un iluminador en crema y aparte de servir para el rostro también sirve para el cuerpo este de acá es uno de ELF que se llama Fantastic es una marca súper económica aquí en Chile no la tenemos en las farmacias pero la pueden encontrar en internet y el siguiente es el WhatsApp de Benefit que tengan un lindo fin de semana nos vemos el domingo en un video más producido tiene que ver con el otoño donde les voy a mostrar algunos de mis favoritos así que estén atentas les dejo el video abajo que hice con Carlos de tres desayunos originales y ricos quizá el primero no es tan original pero son súper ricos se los recomiendo así que eso muchos besitos mis redes sociales siempre están abajo por aquí también así que si me quieren seguir háganlo yo feliz que me sigan alegre y intenta y nos vemos chao chau ¡Gracias!